¡Suscríbete al canal! 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 Se que como se menea Se que como se menea Se que como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo, mi logo, cintura, plática Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo, mi logo, cintura, plática Con los movimientos de la mujer piónica Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te vuelvas pa' Después que a todos se pician Y se creen que ganan Tengo una noticia He dado suelta, na, na, na Dicen na, na, na Que no hay na, na, na Hey He dado suelta, na, na, na Dicen na, na, na Que no hay na, na, na Hey Pégate Que la noche está empezando Pégate Rebloquece conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice Ella me dice na, na Lo que sí, ella na Pero si que descubriamos Vamos con la parte de atrás Y no digas más, na Que te quiero callar Pégate, agachar Pégate, callar No digas más, na, 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 na Que no hay na, na, na Hey Venga, no suelta, na, na, na Dicen na, na, na Que no hay na, na, na Hey Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Con calma Que lo bueno se tarda Tú solo dame un rey Pa' subirte a la puerta Y vete en cana Pa' tanga la changa No hay nalgas, este en ganga Hoy traje pa' el grupo Que me saques de la manga Si no te vas conmigo Te enganca Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Oye Tú solo dame un rey Te enganca Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Yo te quiero y dale mole Y tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Bailando ella te hipnotiza Que el cuello ya gana Y rompe tu camisa Pégate, call, papá Después que a todos se empician Que se creen que ganan Tengo una noticia que ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, pégate, que la noche está empezando, pégate, The Flow WS conmigo, pégate, que la noche está empezando, pégate. Hey, hey, hey. Hoy vuelvo a la vida, no veo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no, hoy vuelvo a la vida, no veo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Vale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rigo se siente con tu calentura. Tú me llevas al cielo, luces de caramelo, mueve esas caderas, suéltate el pelo, demuestre que usted es la que rompe el suelo, ya estoy listo pa' el duelo, otra como tú, yo nunca he visto ninguna, contigo compartiría todas mis fortunas, fuera por mí me hago cargo de destino, vamos a vivir pa' la luna. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural, esa belleza que tú tienes, corazón especial, me gusta tanto, 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 si aquello que tuviera no saldríamos del cuarto, mueve tu cuerpo, que a mí se me paraliza todo el sistema, tú eres perfecta, tú lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena, baby. Tú me gustas tanto, 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 ya tú no te das cuenta, ya hasta yo tiemblo cuando yo canto. Voy, voy, voy a la vida, sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven, báilame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente. Dale, pégate. Let's go, wow, 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 la música del futuro. Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Toda la noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea, y se muere porque quiere que la pegue a la pared. Se gustan los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta, juro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Ya lo que fuera tú estás con tu boom, 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 boom. Yo voy a darte por tu boom, 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 boom. Yo te echo como mi boom, 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 boom. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom, 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 boom. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo, 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 woo con actitud. Sorry voy a darte en una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Estás escuchando a DJ Blee. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Este es una noche a Medellín y te pago el fin. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Este es una noche a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga. Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Saca su juguete, todos ya saben que le metes. Tú sabes no ando al galete. Encima mío te quito el brazalete. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Este es una noche a Medellín y te pago el fin. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Este es una noche a Medellín y te pago el fin. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presuman. Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota. Friquito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejaste asumir. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' la escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar pero no quiere na' fijo. Ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Las otras tienen que apretar. Y en la calle ando suelto. Pero por ti me quito. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto. Pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos de la desesperada por eso no tuvimos. Tuvimos que partear, la gana espera el asiento Tu eras una aventura cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que partear La gana espera el asiento Tu eras una aventura cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bellatura nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos, no hay planificación Porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Para una aventura cuando te desnudas Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en las bocas, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar a que te venga primero Sí, tú eres una hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4Light y estás escuchando el verdadero Ya, yo que nadie se venga enterado Ese culote está alterado Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí, ese culote está alterado Baby me la tienes parado Tengo la mierda donde ti voy hackeado Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir to'a' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar días con él, yo soy tu gato de noche Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir, yo soy tu gato de noche Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer, yo soy tu gato de noche Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video